Ahora sí, ¿no? Sí. Buenas tardes. Viendo ya la hora que es y que estamos todos muy cansados, pues haremos la versión extendida. No, hombre. Haremos la versión express, ¿de acuerdo? Básicamente queremos exponer un breve caso de éxito y una solución asociada a esta resolución. Y si al final tenéis alguna duda y demás, pues la intentaremos resolver sobre la marcha y pasamos a la cerveza con el sorteo previo que hay de la lotería. Básicamente, gracias a los que habéis quedado aquí hasta el final, que sabía que queréis ver la presentación, que va a ser muy breve, por cambios. Pero bueno. Bueno, nosotros venimos en representación de Editecal. ¿De acuerdo? Las dos personas que estamos aquí en el atril, pues la persona arriba, Francisco Casas, soy yo, Pepe Campaña, ¿vale? Soy socio cofundador de Editecal, llevo la dirección técnica y soy profesor certificado de Microtip desde hace ya varios años. Pepe, aquí a mi izquierda, es el director de programación y desarrollo, porque Editecal, aparte de la distribución de equipamiento para proveedores de servicios de internet, también ofrece servicios de consultoría y tenemos un departamento de programación de varias personas dentro de la propia empresa. Básicamente, bueno, en algunos puntos importantes, pues la empresa tiene ya 10 años, una empresa ya consolidada. Somos distribuidor oficial de Microtip, además de otras marcas. Ponía Verestam porque deberíamos haber estado antes, supongo que ya habéis pasado casi todos por Verestam. También ofrecemos servicios de consultoría y formación oficial de Microtip y mantenimiento para proveedores de servicios de internet o pymes. La web la tenéis también por ahí, www.itecal.es. Bueno, venimos a presentar un caso de éxito de la implantación de un hotspot distribuido, con una gestión centralizada, simple y muy rápida. Lo vais a ver que fácil un ISP puede desplegar un servicio de hotspot, sin necesidad de unos técnicos con unos conocimientos avanzados de configuración de Microtip ni nada de esto. No es tan necesario. Bien, en este caso, el proveedor es DINFOTEL, el servicio lo ha llamado DINFOTEL Wi-Fi Premium. Para llegar a este caso de éxito, ha sido necesario integrar, por una parte, el equipamiento Microtip con el que funciona esta plataforma. DITECAL ha hecho la gestión de todo lo que es la parte de ingeniería y configuración. Aquí vamos a ver la opción más simple que hay, pero la que nosotros tenemos implementada va mucho más allá. Entregamos IP pública directamente al dispositivo del cliente, es decir, en el smartphone, en la tablet, etc. Llegamos a entregar una IP pública directamente. Si hay un hotel de 500 personas, pues cada 500 dispositivos tienen IP pública directamente. Ya por falta de tiempo es imposible verlo. Y por otro lado, también integramos la plataforma, la propia plataforma de JTX Network Manager. Bien, el proveedor en cuestión es DINFOTEL. DINFOTEL es un proveedor de ámbito local que cubre ya varias provincias. Tiene unos 4.000 y pico de clientes con unos 7.000 y pico de servicios de abonados entre telefonía fija, móvil, fibra, PBX, servicios de móvil, etc. El proveedor dispone de una red de puntos de acceso basados en Microtip para ofrecer Wi-Fi gratuito. ¿De acuerdo? La idea es, como siempre, los pequeños ISP tienen que distinguirse de otros pequeños ISP en ofrecer algo más allá. Bueno, pues, se desarrolla hace ya varios años una solución inicial para poder ofrecer servicios de Wi-Fi avanzados para poder entregar al cliente. El problema es que, aunque esta solución es muy potente, es una solución completamente hecha a mano y que es muy tediosa de mantener porque implica que cada vez que queremos hacer un cambio en una página web, por ejemplo, o en un anuncio, o en cualquier sección visible de la web, es necesario que entre, por ejemplo, la parte de un programador web o, bueno, necesitábamos siempre estar constantemente, pues, o la parte técnica por temas de radio y demás. Entonces, bueno, se requiere también que las campañas de publicidad un programador esté constantemente editándola, ¿vale? Bueno, y no tenemos retorno de la información obtenida por esas campañas de publicidad tampoco. Y además se precisaba cumplir con los requisitos legales para las prestaciones de los servicios. El ISP, además, está realizando un crecimiento continuado de la zona de cobertura, está ampliando su zona de cobertura y precisa mejorar este servicio, lo que le lleva a replantearse, bueno, pues, su propio acceso a internet gratuito en esos puntos y además dotarlo de mayor potencia y funcionalidad, ¿vale? Ditecar estudia este caso y lo resuelve, como ya hemos expresado un poco antes, con la plataforma JotX por Network Manager y rediseñando por completo toda la parte de ingeniería de red. Con ello, el ISP, pues, consiguió desplegar rápidamente una red de puntos de acceso para acceso gratuito premium, es decir, para sus clientes, ¿vale? Así como servicios de pago agregados en el mismo hardware para cobrar por uso o cobrar por publicidad y demás. Lo cual permite un ROI, un retorno de la inversión muy rápido de lo que estamos invirtiendo. El servicio prácticamente es plug and play si se lleva a su configuración extrema, ¿vale? Y no requiere conocimientos especializados del personal que lo está desplegando, más allá de lo vais a ver en una gestión por web. Además, nos permite ofrecer, como he dicho antes, IPs públicas a cada dispositivo final. Esto es un punto importante que sé que a muchos os surge ahí la pregunta. Supongo que al final surgirán preguntas. Estaremos encantados de responderlas. No sé si... Pepe, ¿quieres tú? Vale. Bueno, como os comento, por un lado tenemos la parte de MicroTIC en el hardware, la parte de JTP Network Manager es la parte de la plataforma, muy rápidamente, como cualquier plataforma tipo hotspot o portal cautivo, lo que nos permite, bueno, pues es una página de login que es completamente parametrizable, que nos permite también, por ejemplo, incluir vídeos de YouTube, nos permite incluir aplicaciones, es decir, vamos un poco más allá del simple portal de usuario y contraseña. Podemos incluir información muy importante dentro de ese propio portal. tenemos una barra de aplicaciones, ¿vale? Aquí se ve un poco mayor, que podemos parametrizar para añadir o quitar iconos o añadir o quitar aplicaciones. Vienen unas cuantas aplicaciones ya preembedidas, pero podemos nosotros diseñar también nuestras propias aplicaciones e incrustarlas también dentro del JTP Network Manager. Por ejemplo, una que viene que es muy útil para cuando se instala quizás en un hotel, pues aplicación cerca de mí, pues te geolocaliza y te indica qué dispositivo, o bueno, qué dispositivo, perdón, qué establecimientos tienes cerca, bueno, muy útil, por ejemplo, para cuando estás de viaje y llegas a un sitio que no conoces, ¿no? Como esto es un ejemplo, me puse cerca de mí, pues te vas a ir localizando por distintos, puedes pedirle que te filtres, no sé, por farmacias, por hoteles, teatros, cines, etcétera. Aeropuertos, por ejemplo. Por ejemplo. Y además también tenemos la opción de personalizarla. Por ejemplo, aquí tenemos un juego incrustado, es decir, aunque el usuario no llegue a bloquearse, puede estar matando el tiempo allí, pues jugando con un jueguecillo. Sí, el tema es tener al usuario, digamos, entretenido en el portal para aprovechar la parte de publicidad. Bien. Por supuesto, como no era de esperar, pues se integra perfectamente con redes sociales y lo que igual nos permite promover aún más la marca de donde se está instalando. Pensar que esta plataforma va quizás un poco más allá del concepto típico que tenemos a lo mejor de hotspot, hotel, hotspot, aeropuerto. Esto va pensado también en la parte del ISP, del proveedor de servicios de internet que quiere revender este servicio, ¿de acuerdo? O que, por ejemplo, le puedo dar servicio a una cadena hotelera y esa cadena hotelera tiene cinco, seis o siete establecimientos o a una cafetería y demás. Es decir, tenemos la estructura de reseller, gestores, etcétera. El módulo publicitario lo que nos permite son incluir anuncios y, como he dicho, ir más allá de un simple portal cautivo. Colaboramos con agencias publicitarias para tener un feedback para paperclip, por ejemplo, etcétera. Podemos definir el contenido, la frecuencia, la ubicación geográfica, es decir, que en ciertos puntos de acceso sí aparezca una publicidad que no deba aparecer en otro. En fin, todo lo que... Un poco en resumen, si conocéis Google AdWords, pues sería lo mismo, pero dentro de vuestro hotspot. El panel de gestión, como os indicaba, es un acceso multinivel. Tenemos gestor, revendedores, anunciantes y podemos escalar tanto en horizontal como en vertical como queramos. Este es un ejemplo y lo vamos a ver en realidad funcionando en modo demo. Vamos un poquito rápido ya por el tema del tiempo para no... Pero no es más. Además, el servicio se ofrece en tres modalidades. Una que sería sobre una máquina virtual, ¿de acuerdo? Que podéis alojar en vuestro propio CPD. Se ofrece también sobre una versión hardware que ya estaba pensada para entornos donde vaya a haber mucha densidad de usuario. Y también tenemos una versión en la nube. Por si, por ejemplo, tenéis un evento puntual o lo que sea, no queréis hacer una inversión o queréis un despliegue. Oye, lo necesito para pasado mañana y luego ya no lo quiero. Bueno, básicamente el caso de éxito de InfoTest sería un servicio para enchufar y listo, entrega de IPs públicas, sin complicaciones para el cliente y con log de conexiones. Cuando hablamos de log de conexiones nos referimos al log de cuándo se le entrega a un cliente una IP pública y cuándo se le retira al cliente una IP pública. Nunca estamos hablando del típico log que nos venden siempre de puerto origen, IP origen, IP destino, puerto destino. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos de las consideraciones legales de eso. Bueno, un croquis muy básico sería, bueno, pues tendríamos el CPD del proveedor de servicios de Internet donde tenemos el host network manager, en este caso una versión server, físico virtualizado. En él tenemos también integrado el portal web que es toda la parte de la gestión web también ya está ahí integrada y toda la parte del servidor Radius y el servidor de Log también está integrado ahí. Es decir, no necesitamos una batería de servidores para poder levantar este servicio en cuestión de minutos. Os recuerdo que hay una versión de máquina virtualizada de VMware con lo cual en cuestión de minutos podemos estar levantando un servicio. Además, también es recomendable que esto esté protegido por un firewall y si el operador dispone de suficientes IP públicas o tiene la opción de subarrendarla pues se podría incrustar también IP públicas sobre el servicio. Por otro lado, bien en forma local en el propio hotel o en otro hotel de esta misma cadena posicionaríamos los routes directamente lo vais a ver ahora cargamos un script lo enviamos por paquetería llega, lo enchufa donde tenga un punto de acceso con conexión a Internet y él se engancha directamente al hotspot y se mantiene actualizado. Si hacemos una modificación en el hotspot él se va a encargar de actualizar el equipo MicroTip con esa configuración. Utilizamos equipamiento router board bien sea indoor o outdoor nos da igual si el equipo va a ser para interior o va a ser para exterior y se configura muy fácil con un script de configuración inicial del propio MicroTip en el server. Se mantiene la configuración automática como ya he dicho. Vale, pasamos entonces rápidamente a la demo y al final pues si queréis hacemos una serie de preguntas y si tenéis dudas sobre el tema de seguridad, legalidad, etcétera, de los puntos de acceso. El MUM staff de Ditecal que ya estarán recogiendo supongo que ya no estarán ni ahí. Bueno, pues aquí lo tenéis también. Son las seis personas que han estado en el stand. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a pasar sin más dilación ya a la demo. Vale, básicamente tenemos una instancia virtualizada, ¿vale? Una máquina aquí virtualizada. El que esté interesado podéis solicitar una demo y se os manda un enlace podéis descargar la versión para VMWare y la podéis probar sin problema. Cinco días, sí, pero vamos, si hace falta ampliarlo se puede ampliar. Aquí el esquema que tenemos aunque no se ve desde atrás es un equipo como ya sabemos que siempre hay problemas con las conexiones de internet pues tenemos por aquí un dispositivo con una conexión 3G ¿de acuerdo? Que va a simular el hecho de que haya conexión ya en ese sitio remoto donde ha mandado el equipo y vamos a cargar la configuración de un cliente de este hotspot en esta 2011. En el momento que carguemos el script vais a ver que ya podéis acceder y va a aparecer a un SSID disponible. De hecho, creo que está emitiendo ya ¿no? Sí, está emitiendo. Sí, porque lo hemos cargado por un tema de que íbamos de tiempo muy mal así que... Bueno. La plataforma como os comentaba es muy fácil de gestionar. Es una plataforma basada en web. Tenemos una configuración general de la propia plataforma y luego tenemos la estructura jerárquica que os hemos indicado ¿vale? De revendedores, gestores y aquí tendríamos la gestión ya de un dominio ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos, por ejemplo, un hotel tiene un nombre de dominio y dentro de ese nombre de dominio podemos alojar 5, 10, 15, 20, 50, 100 puntos de acceso. Cada uno de esos puntos de acceso aparecería aquí. Perdón. Cada dominio va ligado aparte de determinados parámetros de configuración va ligado a una imagen del portal. ¿Vale? Correcto. Entonces, tenemos una cadena de hoteles pues la imagen de esa cadena de hoteles. Todo esto lo tenemos en skin, simplemente tenéis que desplegar y demás y bueno, o aparece lo distinto de skin o vosotros podéis personalizarlo vuestros propios. Para que vieseis lo fácil que sería, si yo tuviese esa placa ahora mismo reseteada de fábrica una vez que yo ya he hecho la configuración aquí tenéis todo lo que es la parte de la configuración que voy a aplicar en ese punto de acceso tengo una serie de plantillas por defecto y demás yo puedo crearme las mías propias ¿de acuerdo? Una serie de como cualquier servicio me permite si quiero que el usuario pueda bloquearse con usuario y contraseña solo con redes sociales con redes sociales usuario y contraseña etc. Una vez que ya he definido por completo el hotspot simplemente la resolución segundo punto por no entretenernos más una vez que ya hemos parametrizado el hotspot aquí tenemos un botoncillo que nos indica gateway configuración cuando lo pulsamos lo que nos sale una advertencia que tendríamos que tener una versión 618 y lo que hace en ese momento es descargarnos un fichero zip es decir todo lo que está parametrizado por cualquier persona con unos conocimientos básicos a nivel de una página web nos ha generado automáticamente internamente este servidor un script de configuración completo de todos los servicios que necesita microtip para no solo montar el servicio hotspot sino wallet garden todo lo necesario y además mantenerse actualizado nos descargamos el fichero y una vez que tenemos descargado el fichero punto zip solo tenemos que descomprimirlo y dentro encontramos por un lado el manual vamos a verlo rápidamente manual que nos indica como provisionarlo para que lo tengáis ahí siempre a mano se explica como cargar simplemente el script cualquiera de los que estamos aquí manejando microtip lo sabe aquí tenemos el fichero de configuración microtip que si lo abrimos con un blog de notas pues es bastante extenso yo os digo que ahí está toda la configuración al completo de la parte que gestiona microtip hay una parte que queda en la parte de microtip y otra parte que queda dentro del propio hotspot network manager pero todo esto que se requeriría una persona con conocimiento bastante avanzado de microtip pues nos lo ahorramos y esta carpeta que tenemos aquí es la carpeta de hotspot donde van todos los css de la página web todos los html todo lo que es la parte de programación web no hemos necesitado en ningún momento ningún programador para tener que que gestionarlo que es lo que tendría que hacer pues nada más que coger el fichero conectarme al equipo irme a files arrastrar el script de configuración y arrastrar la carpeta del hotspot ¿de acuerdo? haría un import de la configuración bien por consola ¿de acuerdo? nosotros ya lo hemos importado aquí por rapidez pero bueno sería un import pues confiescript ¿de acuerdo? el script que acabo de subir y ya estaría ya estaría operativo no sé si podéis hay un ssd que se llama coffee shop o algo así creo que era coffee house coffee house ¿vale? o sea sería tan sencillo como como esto ¿de acuerdo? la ventaja que tiene es que ya os digo ahora mismo aquí yo tengo una conexión a internet por 3G pero si yo esto lo quito me lo llevo a un router de ADSL igualmente sigue funcionando se conecta con la plataforma y sigue mostrando el contenido y lo más importante es que no necesito tener puertos nateados ni nada de esto a ese equipo para si hago una modificación en la página web que se actualice ese equipo que a lo mejor estará a 500 o 5.000 kilómetros de distancia bueno si no os queréis conectar con el móvil aquí podéis ver una previsualización de cómo quedaría el portal podemos cargar vídeos introductorios de YouTube o imágenes estáticas obligar a que el usuario los vea para poder pasar o que pueda omitirlos ahí ya tenemos el panel que sería responsive si lo abráis con el móvil o con una tablet pues veis que se adapta perfectamente a la pantalla no nos hemos parado mucho dispone de un módulo publicitario que podemos darle acceso como hemos dicho antes a agencias externas de publicidad con la idea de que ellos solo tengan acceso al panel de control para poder introducir los diferentes banners aquí abajo en la barra de tareas esta de aplicaciones pues tenemos ya o el inicio de sesión como hemos dicho antes aquí nos podríamos registrar o entrar por las distintas redes sociales la aplicación del tiempo te geolocaliza en el hotspot y te da el tiempo de la zona y aquí pues lo que hablábamos tenemos un desplegable de diferentes cosas que podemos buscar aquí cerca de mi pues aeropuertos estaciones de tren en fin todo lo que hemos dicho antes lo bueno que aquí podemos añadir diferentes tipos de aplicaciones externas por ejemplo que sean un enlace a una página web que se mostraría dentro del portal o aplicaciones internas que serían javascript, html y css también dispone de una API para poder crear usuarios y conectarlo con otro tipo de aplicaciones y pues también se puede conectar con impresoras de ticket de user manager de micro tick etc y no sé si tenéis alguna pregunta más en realidad es en función al número de redes que quieras controlar de redes o sea de diseñamiento de equipos micro tick con el hotpot configurado sobre él si tú puedes tener por ejemplo aquí en un hotel 500 puntos de acceso pero tienes un equipo de cabecera como ha explicado ante el compañero exactamente ese es el que consume licencia si tienes 500 puntos de acceso desplegado por aquí no correcto eso es sobre todo la licencia es para el tema de separar las estadísticas de todo eso si los tienes todos en la misma red no sabes dónde te vienen los datos puedes incluso geolocalizarlo en tal en tal zona en tal API que muestre un tipo de anuncios yo voy yo voy por decir bueno yo le doy a una agencia de publicidad o le vendo ese espacio pero claro mañana me aparece un nuevo cliente del hotel PP y yo le digo al hotel PP que ese banner quiero siempre se pueden priorizar entonces le das a uno más prioridad sobre otros no la agencia se le asigna un perfil de agencia de campaña y esa agencia estaría priorizada con respecto a otras que por ejemplo que paguen menos entonces siempre teníamos su banner ahí y el resto de agencias no tendrían esa prioridad no sé si eso un poco lo si si eso tú tienes el control de esa parte no no habría ningún tipo de problema vamos a enseñar rápidamente la estructura jerárquica vale y se va a ver perfectamente porque tendríamos primero estaríais vosotros como proveedor de servicio de acuerdo estaríais el sistema por ejemplo en vuestro caso lo compráis y lo instaláis en vuestro CPD sería el sistema luego tendríamos la parte de reseller de revendedores de acuerdo que ahí sería pues la cafetería Manoli y la cadena de hoteles Melia luego estaría el manager que sería el responsable dentro de la cafetería Manoli o el director de la cadena Melia que gestione esta parte o el administrador vale de sistema y luego tendríamos el dominio porque nosotros podemos creer en una cadena por ejemplo de peluquería que en ciertos establecimientos en Barcelona queremos que los hot spots tengan una apariencia y en Madrid queremos que tengan otra apariencia entonces podemos identificar por dominio cada uno de ellos o dos cadenas por ejemplo un mismo dueño que tenga no sé voy a decir 100 bocata o tal pero son del mismo dueño entonces con un solo sistema lo podría gestionar de hecho esto está pensado para que el ISP ofrezca ese servicio el sistema de licenciamiento pagarías por la cantidad de si como ha indicado Pepe tú quieres saber cuánta gente se conecta en esa peluquería a qué hora a qué tipo de servicio por Facebook tú quieres tener una información absolutamente granular de qué cliente tú puedes cargar un hot spot en esa peluquería otro hot spot en otra y otro hot spot en otra tendrías tres consumos de licencia pero si tú te haces por ejemplo una VPN en capa 2 y te traes esos clientes ¿de acuerdo? utiliza ese punto de acceso como un captador de clientes wireless te lo traes a tu CPD tú instalas ahí tu equipo microtech y VPN es en capa 2 tú consumes una licencia nada más ya es un tema de que quieras tener esa información porque por ejemplo la estés vendiendo como campaña de publicidad y tengas que demostrar que tienes un pago de pay per click o que tú simplemente lo que quieres es economizar licencia si tenéis cualquier duda nos llamáis y estudiamos el caso sin problema si aquí por ejemplo tenemos esto que sería la agencia de publicidad los permisos luego son gestionales por usuario que entonces puedes darle permiso pues que solo lectura o una vez que está creada la campaña que no puedan modificarla ellos cosas de ese tipo y luego aquí podemos ver los bueno aquí serían las estadísticas de cómo va la campaña si la información es completamente en tiempo real veríamos ahora por ejemplo cuántos clientes wifi hay conectados en ese punto de acceso cuánto tráfico hay acumulado los últimos días eso en el dashboard quizá lo veamos más fácil ¿de la campaña? no del general aquí siempre tenemos información actualizada en tiempo real ahí tenemos eso pues diferentes tipos de información número de conexiones ventas diarias el tráfico descargado nuevo usuario nuevo usuario por redes sociales etcétera el tema de exportar porque me van a pedir de sacar los facebook y los twitter para freír a los clientes claro si la idea de esto si la verdad es que el tema el tema legal a nivel de los puntos de acceso es algo que que está un poco entengrengue perdón un segundito que voy a buscar vale aquí en lo que sería el dominio es donde definimos los datos que queremos recoger en el formulario de registro ¿vale? entonces con esa información luego pues podemos exportarla y pues lanzar campañas de mailing o de lo que sea efectivamente además se marca también si el cliente acepta el marketing o no acepta ese marketing quiero mostraros ya por último si no hay ninguna pregunta ¿dónde está? se me ha perdido quiero mostraros como con ese script ¿vale? se ha confiado toda la parte del hot spot no me tienes que hacer absolutamente nada solo importar el script ¿de acuerdo? que la propia plataforma no genera hacemos todas las reglas de NAS ¿de acuerdo? y dentro de la parte de hot spot ¿de acuerdo? también por ejemplo toda la sección de Wallet Garden ¿de acuerdo? que todo también es parametrizado desde la página web y luego pues la propia plataforma hace el trabajo por nosotros y la mantiene actualizada de hecho si esperamos unos segundos veremos que se refresca automáticamente está constantemente refrescando el contenido para adaptarlo siempre a las últimas modificaciones que ha habido y ya os digo acaba de cambiar una vez que nosotros configuramos el equipo no tenemos que acceder al equipo ya para nada solo gestionamos la página web si queremos cambiar la apariencia cambiamos la apariencia a la página web y el punto de acceso cambia ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿a temas legales ni nada de eso? ¿sí? ah sí, disculpa los moteles no están demandando de guardar un blog en el audio porque parece que en el sector se está hablando de eso que los moteles tienen la obligación legal de guardar un blog de navegación hay una ley al respecto por lo visto que dice que los que tienen la obligación de guardar si cometen un delito en el hotel saber quién estaba conectado en la hipopresa o quién estaba haciendo ese tipo de tráfico en ese momento concreto ¿lo comento? ¿la obligación de los pacientes? Esa es la pregunta legal que estaba esperando vale aquí hay dos tipos de escenarios que hay que diferenciar ¿vale? en España por un lado tenemos la parte de administraciones públicas que dan servicio por ejemplo en bibliotecas y demás o en plazas públicas y por otro lado tenemos el perfil ya que estamos aquí pues de un hotel en cuanto al tema de administraciones públicas está especificado la normativa 1 barra 2010 ¿vale? que si es para autoprestación no necesita que se dé alta como operador el ayuntamiento ni necesita cuentas fiscales independientes separadas y la única limitación que tiene es en cuanto a la cantidad de velocidad ¿de acuerdo? si es para la parte de un hotel cumple la misma normativa que para nosotros en nuestra casa es decir si yo tengo en mi casa una conexión XDSL o FTTH y yo comparto esa conexión con mis vecinos si alguno de mis vecinos hace un ataque a Visa no va a aparecer la MAC ni la IP privada del portátil de mi vecino va a aparecer la IP pública de mi conexión a internet con lo cual la policía de delito informático va a ser notificada de que se ha cometido un delito informático desde esa IP pública y yo soy el titular el proveedor facilitará a la entidad a la policía o a Interpol o a quien sea le facilitará quien es el titular de esa IP en ese instante del ataque y en ese momento soy yo el titular no es mi vecino si eso lo extrapolamos al caso de un hotel pues imagínate si hay aquí ahora mismo ochocientas personas o seiscientas las que sean conectadas a internet navegando a través de una única IP pública el responsable siempre es el hotel ¿por qué? porque además está completamente prohibido en España que tú almacenes la trazabilidad de las conexiones ¿de acuerdo? es decir tú no puedes almacenar ¿qué estoy haciendo yo aquí como como huésped con la conexión a internet? ¿vale? ni siquiera lo puede hacer un proveedor de servicios internet el proveedor de servicios internet tiene la obligación de almacenar durante un año a quién le ha entregado la IP pública a qué contrato y cuándo ha soltado esa IP pública por eso es lo que os decía que nosotros vamos un paso más allá y entregamos IP pública al terminal es decir si aquí hay ochocientas personas nosotros cargamos una pool de mil veinticuatro IP públicas para que en vez de una IP privada en tu teléfono te dé una IP pública y con la parte del registro identificamos perfectamente que el dispositivo está navegando con una IP pública dime la verdad es que se ha reclamado ya la CNMC que se declare ya formalmente que haga un documento donde lo especifique porque depende también del cuerpo ¿de acuerdo? interpretan la normativa de una manera o de otra pero en realidad tú no puedes sí, sí pero te reclamarían que identificaras al usuario ¿de acuerdo? de la conexión no que hace ese usuario con la conexión es que como hemos comentado antes por ejemplo por el tema de LOPD ya es ilegal de intromisión en la privacidad es que tú no puedes o sea nosotros por ejemplo como operador yo no tengo por qué saber que si ese usuario está viendo el marca o está viendo chiquillas.com eso que fue en Canaria ¿cuándo pasa? no tienes por qué porque si tú tienes la plataforma tú puedes compartir el rango de pool de direcciones públicas correcto ¿el qué? si es cierto que lo he escuchado que depende de algún sitio que se interpreta pero porque hay un pequeño vacío todavía por ahí pero el desconocimiento de la ley no es ime del cumplimiento no es ime no es ime no es ime no es ime